Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de La Huella del Zorro. Mi nombre es Humberto García Franco, como ya ustedes han de conocerme, ya sea por este podcast o por La Raya Podcast o por los blogs que también subo al canal de YouTube. Aquí en el episodio de hoy, aquí estoy con Nelkiali Figueroa Pagán. Ella es lo que se pudiera decir un tipo de pasante en lo que es el estudio García 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 Y eso, se podría decir que es parte de los miembros de Estudios Garching. Y aquí está Neike Ali. Neike Ali, saluda. Hola. Está nerviosa. Esta es su primera creación de contenido en el cual estará, digo, afuera de los vengonzosos TikTok que hace y cosas así. Pero así como está el podcast, esta es la primera vez. Y, ¿verdad? Para el que no conozca, ella es la niña que yo he criado por más de 12 años. Y, pues, básicamente es como se pudiera decir que es mi hija. Yo la presento a todo el mundo como mi hija. Pero la verdad de la nena bonita es Candice, la nena de la casa, que es la perra. Pero nada. Mi hija de todo el mundo ahí. Prima de Juan Luis, nieta de Luis Orlando, que es la pareja de mi abuela. Hija de Sharely, que está en los charlas de la cama. Díaz H y yo. Ahí todos somos familia. Sí, básicamente. Digo, básicamente porque el proyecto pues empieza y siempre, casi siempre es como que con la familia cercana y eso. Pero eventualmente, si nos vamos a lo que es mover el proyecto, pues básicamente soy yo casi solo. Este, porque pues hay unas cosas internas que están pasando, son que nada, se bregarán después. Y, pues, Nicky Ali, preséntate brevemente. De quién, cuál es tu nombre, pues ya lo dije, Nicky Ali Figueroa Pagán. ¿En qué grado tú estás ahora mismo? Grado 11. Tienes que hablar pegada para el micrófono. Grado 11. Ok. Grado 11. Y, ¿te gusta la escuela o la detectas? Me gusta. Antes detectaba en la que estaba antes, pero esta me gusta. Ajá. A uno nunca le gusta la escuela, lo que le gusta es la compañía. No, 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 mis maestros son buenos y eso, y casi nunca dan trabajos fáciles y eso sí me gusta. Ellos son buenos, explican bien y todo. Embuste, 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 mira. Y me gusta más el, estar afuera, pero me gusta la escuela. Bueno, eso es lo que pasa, que vas a la escuela y se pasa afuera de los salones. No, 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 yo digo que no estamos almorzando. Yo no salgo de los salones. Ajá. Te creerás tú que yo no sé. Mira, estos chamaquitos que se creen que uno no sabe nada y que a mí el director de la escuela no me escribe ni nada. Porque al director le avisan y nada. Que sí, by the way, conozco al director de la escuela. Ya cuando uno está entrando a cierta edad que tiene contactos, pues, se siente bien. Y, pues, nada, este, algo que, ¿qué es lo que tú dices me gusta hacer? ¿Qué es lo más que te gusta hacer? Molestar. No, pero, chica, algo que tú digas, mira, este, mi pasatiempo, algo que en verdad hago es esto y esto, esto o esto. Mi pasatiempo, sí. Ver series y pintarlo así o... Ok, pero me pregunto, ¿qué ejemplo? A mí yo amo sentir que soy creativo. Sentir que yo, este, estoy creando algo y dibujar y eso. Siempre hay algo que es una pasión que tú dices, mira, y yo sé que también a tu edad uno tiene 20 mil pasiones, ¿sabes? Y eso uno dice, mira, ejemplo, a mí antes me apasionaba jugar videojuegos, ahora actualmente yo me obligo a jugar porque no me gusta. Lo hago para despejar la mente y eso. Incluso, al momento de grabar esto llevo aproximadamente 15 días de vacaciones y he jugado expo unas tres horas a lo mucho. So, que se podrán, o sea, pueden saber que en verdad no me gusta jugar así. Sí, pero ahora mismo, ¿qué es lo más que te apasiona? Ahora mismo. A esta edad. A esta edad, este, escribir y pintar. Hablaban duro. Escribir y pintar. Ok, ok. Sí, que es arte independientemente. Podría, pudiéramos hablar de diferentes cosas y de cosas generacionales porque eso es un buen tema, pero lo quiero dejar para después, para cuando según tú vayas desarrollando un poquito más de, 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 ay, ¿cómo se diría eso? De, de, ¿de madurez? Sí, madurez, confianza es la palabra mejor, este, a la hora de, de, de expresar lo que tú sientes y lo que hablas, pues, porque esta es tu primera vez y, 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 pues, uno, oye, esto yo lo he hecho varias veces ya y, y aún así hay veces que no me salen las palabras o, pues, pienso mucho, tengo demasiadas muletillas, pero siempre después de la primera vez uno se suelta un poco y, pero nada. ¿Cómo? Juan Luis, por ejemplo, que no se calla ahora. Sí, pero, este, eso no, 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 no es nada que ver con lo de Posca. Y, a, ok, iba a preguntarte algo, pero vamos directo al punto que quería hablar para el Posca, para darle un poquito de, de preámbulo, ¿verdad? Este, pero antes de, una pregunta. ¿Qué es, si Estudio Gashigan fuera una compañía grande en la cual tú vas a solicitar como si solicitarías en, en algún trabajo, World, Malware, whatever, bajo qué posición tú solicitarías? ¿Qué plaza tú que dirías, mira, eh, pues, yo quisiera hacer esto? Este, este, ahí. Piensa algo que te guste, que tú, que tú, ¿verdad? Diga, mira, esto es algo que si yo tuviera un trabajo de esto, fíjate, a mí me gustaría. Porque, tú, ejemplo, tú como, a ti te gustan, pues, los animales, entiendes algo que a ti te apasiona, de verdad, y eso, y pues ya eso es, tú te gustaría trabajar en algo relacionado a animales. Pero si fuera, eh, a solicitar en un trabajo como esto, que es, que es un media, que es creación de contenido y mucho más allá. Piensa, tende referencia a lo que es Molusco, Chente y todas esas cosas. ¿Qué, qué, cuál sería tu solicito, a qué, a qué, a qué posición y qué cargo? Supervisora. Pero para ser supervisora, tienes que conocer mucho. Para yo considerarte para un puesto de supervisora, supervi, adelante, supervisora de qué? No, 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 yo bregaría con las redes. Ya dijiste algo, supervisora de qué? De las redes. Ok, y, ¿cuál es la hora, la mejor hora para, para publicar? La mejor hora para publicar? Ajá. Entre las 11, porque es cuando más las personas pueden estar, 10, y a las 11 ya las personas estarían viendo, o 5, porque ya casi nadie está en su trabajo, ya está en su casa, y puede estar comiendo o algo así, y puede ver los videos. Sí, pero eso es, en un mundo ideal, en el cual yo sea el único que está publicando. Molusco suba varios contenidos, Chente sube aproximadamente, este, de 3 a 4 contenidos diarios. Volvemos a lo que te, te digo, antes de solicitar algo, tienes que saber, qué es lo que, y no es que estás errónea en lo que estás diciendo, pero ejemplo, publicas a las 5, y qué, y qué, y qué seguimiento le vamos a dar? ¿Cómo el seguimiento? ¿A la red? Sí, porque si yo publico, por ejemplo, a las 11, y esta persona, Chente subió un video a las 11, ¿tú crees que afecte? Sí. ¿Por qué? Porque si no me voy a ponerle, por, los views, Chente tiene ahora mismo más. Claro, exacto. Pero, ¿y cómo yo haría para ser relevante, o por lo menos jalar un poco más de público del que Chente genera? Ah, ¿verdad? Pones esa cara de mojón, ¿verdad? Es que Chente, ya no va a darme opinión de Chente. Por lo tanto, ahí va lo que te digo, si quieres ser supervisora en algo, tienes que tener una base, tienes que saber qué, qué, cómo corre esto, cómo hacer que lo que yo te voy a pagar a ti, dé resultado, porque igual volvemos. Te voy a dar un ejemplo. Si, que la otra vez tú me estabas diciendo, Pablo, estoy bregando con esto, las letras y eso. Te voy a dar un ejemplo. Eso, pues perfecto, chévere, mira, está bonito y todo. Pero si lo llevamos a un punto de media, en una hora tú no me puedes dar a mí un resultado de, mira, hice estas letras para ver qué tú opinas. Tú me tienes que dar a mí seis, siete a ocho ejemplos de eso en menos de una hora para presentármelos y saber, ¿entiendes? Que cuando tú pides una posición o tú quieres tener algún trabajo, tienes que esforzarte demasiado, ¿entiendes? Por eso es que mucha gente, con los tiempos que ha perdido, porque todo el mundo quiere ya cobrar dinero, pero no. Mucha gente trabaja de gratis. Incluso en la televisión, a veces tú ves ciertas personas que están en la televisión y uno dice, ¡Ah, entre mira! Pero a ellos no le pagan, a ellos le dan exposición. Simplemente que la gente sepa. Perdónen el ruido que se escucha del pajarraco, de la cotorra que tenemos de fondo. Estoy grabando esto en casa y pues ya ustedes saben, si se escuchan, lo siento. Y pues es muy, muy cuesta arriba, ¿sabes? Esas posiciones. Pero fuera de, ¿qué otra posición tú crees que tú abarcarías? La normal. ¿Cuál es la normal? La de, que te, ah, mira esto, pues yo voy y lo hago. Sí, pero es que... Empleado regular. Es que un empleado regular puede correr todas las bases. Mamá. Pues normal, las redes. Yo siento que yo bregaría con las redes. Sé bastante de eso. No sé supervisora, pero las redes. ¿Cuál es el público de Facebook? Personas mayores. ¿Qué es personas mayores? No voy a decir eso. No, ¿qué es personas mayores? No, pues si estás queriendo una aplicación, una solicitud de redes, tienes que saber y tienes que demostrarme que tú tienes un conocimiento. Puede ser personas de 40 para arriba. Ok. ¿Y cuál tú crees que es la, la, la aplicación, la, 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 la red que puede acercar a un público más juvenil? TikTok e Instagram. Aunque Instagram no es tan... Tendría que ser TikTok porque Instagram no da mucha... Si no eres famoso, si lo tienes de los seguidores, no va a salir mucho. Instagram es para trabajar tu marca como tal. No para conseguir seguidores. Porque, ejemplo, Instagram es para el que te sigue, pues sepa más a profundidad de ti. Es raro que tú, porque está comprobado que Instagram es de las redes que más difícil se hace a la gente subir los seguidores. Porque ya el que te está siguiendo es para que sepas a un día a día tuyo. Ejemplo, Facebook también se puede aprestar para eso, pero Facebook puede ser más para que miren mi contenido aquí. Este tipo de público. TikTok, la ventaja que tiene TikTok es que TikTok te da... ¿Cómo se dice eso? Exposición a todo el mundo, ¿entiendes? O sea, puedes tener... O sea, todos estamos a un... Un short de irse viral. O sea, todos. Todos tenemos esa oportunidad de... O sea, lo que pasa es que, pues obviamente alcanzar el algoritmo, como dice, el algoritmo, pues... Te ayuda mucho en eso. Pero para mí siempre va a ser y siempre será la mejor plataforma, será YouTube. No porque estoy subiendo esto, sino que a larga distancia, a largo plazo, te crea una estabilidad de marca. Que la gente puede decir, mira, este producto, este contenido, yo lo consumo y lo busco aquí. O sea, no que me lo encontré en... O me salió. No, yo, mira, lo consigo. Y sí, el algoritmo de YouTube también a veces recomienda gente que no tienen... No te conocen, pero... Pero sí, para mí es una mejor marca de... Para creación de contenido. Ok, pues vamos a cambiar un poco este tema. Y... Vámonos a esta parte, que era lo que principalmente quería grabar. Vamos a hablar del caso, porque pues eres joven y eres alguien que... Que pues está al tanto, incluso ayer te mencioné de eso. Y pues sabemos que... O sea, podemos llevar un giro de esta historia. Eh, salió la noticia ayer, al momento que se está grabando esto, ¿verdad? Eh, para cuando salga este contenido, pues habrá pasado ya y... Y habrá explotado otra noticia más, pero pues... Eh, una streaming llamada Alondra Michelle. Eh, se le... Le cerraron su canal de Twitch. Por siete días. Se lo banearon, como se dice. ¿Qué tú piensas de esa situación? Bien, entre... Este... Es triste. Por todo lo que ella se ha forzado. Yo veo a Alondra Michelle desde que ella estaba en YouTube con cien mil vistas y eso. Cien mil vistas, eso era menos, porque cien mil vistas es demasiado, neca. Si ella hubiese estado con cien mil vistas en YouTube empezando, se hubiese quedado en YouTube. Tenía bastantes vistas. Tenía. Ahora yo voy a YouTube y se puede tener cien mil vistas, quinienta mil vistas. Cien mil vistas es demasiado, a lo mejor... Oye, cien... Tiene vistas, ahora mismo ya tiene vistas, porque ya tiene bastantes seguidores ahora mismo. Ahora mismo, pero vamos a buscar en lo que seguimos hablando. Ahora mismo, oye, pero... Molusco a veces saca ochenta mil vistas. Y estamos hablando de Molusco, ¿sabes? Que no es cualquier cosa. Chente saca sus cincuenta y pico de mil vistas. ¿Sabes? Creo que te confundiste en ese número. Es que tampoco a Molusco y a Chente. Chente puede que tenga un público así, adolescente por ahí. Pero Molusco no está tanto tiempo con... Con... Diache, Molusco no se fija tanto en... Molusco no está para el público adolescente. ¿Que lo ven? Sí, claro, porque él cuenta... Peor todavía, porque si fuera... Mira, este video de Molusco que subió hace 19 horas, ochenta y tres mil vistas. Treinta y nueve mil vistas. Hace un día, ciento treinta y cinco mil. ¿Sabes? Ese número te fuiste al garete mencionándolo, ¿entiendes? Vamos a buscar a Alondra Michelle, que ahora mismo, obviamente, ya tiene sus números. Pero... Pero... ¿Qué papá lo estás poniendo junto? Déjame ponerlo, separarlo, borrar... Es que mientras estamos grabando este podcast, lo estoy buscando en el televisor para... Por lo menos yo hasta no me fijaba mucho... Mírala allá abajo. Yo no me fijaba en el tercero. Yo no me fijaba en las vistas de los youtubers, pero yo sé que Alondra Michelle empezó bien, ¿ves? Hace cuatro años, ¿viste? Cuatrocientas mil vistas. Hace 19 horas, cuarenta y cuatro mil vistas. Y estamos hablando de que, este, está con un artista. Con Villanueva. O sea, cuatrocientos cuarenta... No busque de hace tiempo. No, vamos por partes, vamos por partes. Este, vamos a darle para atrás, a los mú, a los... Un video viejo y a los mú. Vamos a buscarle. Anyway, el punto es que ella salió que, pues, le banearon el canal de Twitch. Y eso, ¿verdad?, es triste. Porque, en verdad, que... Ella se ha esforzado mucho. Habla un poquito más de Alondra Michelle para el que no sepa quién es ella. Alondra Michelle es una... Ella empezó siendo una youtuber puertorriqueña. En realidad ella hacía de todo. Vamos a ponerla creadora de contenido porque ella también se tiraba para Facebook. Exacto, creadora de contenido. Entonces, este... Ella empezó haciendo videos con su primo. Y así, este, si iba... Hice un video de cuando fue la primera vez a la universidad y cosas así. Después de un tiempo empezó a hacer, este, roleplay. ¿Qué es roleplay? Para el que no sepa. Roleplay es, este... No voy a explicarlo bien porque yo no veía mucho ese contenido así. No, pero tú puedes decir... Y lo que yo sé de que mis primos, este, lo veían un montón. Roleplay es cuando una persona, este, en GTA, este, por computadora lo jugaban. ¿Qué es GTA? Un juego de... Pium, pium. Ajá. No, pero ¿qué es GTA? ¿Por qué se llama GTA? Ah, no sé. No sé. ¿Cuál es el nombre completo de GTA? Ah, rayos, se me olvidó este... Ah, Grand Theft Auto. Exactamente. Porque sí, uno lo conoce y vamos, es de esto. Pero hay gente a lo mejor mayor que no capta el nombre de GTA. Es Grand Theft Auto. Ajá. Este, pues, en Grand Theft Auto, en GTA, hicieron como que podían jugar en línea. En igual, básicamente roleplay es que tú puedes coger personajes, porque no tan solo es GTA. Coges personajes y creas una historia y vives el personaje que estás creando. Eso es roleplay. Pero literalmente el juego que usaron fue GTA. No. Está bien, pero estamos hablando de roleplay en general, ejemplo. Roleplay puede ser Inbu. O sea, y todo eso. Tú tenerle un personaje y vivirle una historia, una historia de fondo que pues... Viva una persona y así. Pues ajá, volviendo al tema, pues, Adondra Michelle, pues, esa youtuber, ya lo que había dicho. Este, ella hizo roleplay y después de haber hecho roleplay, creo que ahí ella brincó para Twitch. Ella empezó a hacer Twitch y con Ray y Alex. Y pues, ahí ellos empezaron poco a poco, este... Alex es el primo... No, ellos no son familia, ¿verdad? No, ellos no son familia. Ah, espérose. Yo llevo rato aquí dándole para el lado y está repitiéndose lo mismo. Lo máximo que llega, por lo menos hasta este punto... Hace dos años. Este tiene que pon... Este a long... No, pero vamos a basarnos en esto. Hace dos años. Es que ese es el clip de ella. Es que ese es el clip de Twitch. Está bien, pero volvemos. Vamos. 34 mil, 5 mil, 9 mil, 19 mil, 34 mil. Que... Volvemos al punto. No, está más que bien. Pero a 100 mil vistas como tú lo pusiste. Mira, hace cuatro años. Sí, cuatrocientos... Cuatrocientos dos mil vistas. Perfecto, pero... Que ella ya tenía seguidores. Claro, pero no. A estos 100 mil vistas va empezando. A estos son muy pocos. A veces es mucho que diga. O sea, eso es mucho. Lo que pasa es que si nos basamos... Por eso te digo, lo que pasa es que quiero que crees conciencia de que... A veces ustedes, los jóvenes, dicen un número. Ejemplo, dicen... Ah, este lo que tiene son este... 10 mil seguidores. Mete 10 mil seguidores en este apartamento. No van a caber. Y no están conscientes de lo que es el número grande. Mi gente, si escucha un fondo... Un ruido bien fuerte de fondo es que... Se les antoja donde yo vivo a cortarle el pasto. Que ya está cortado y dañado. Y pues ya están usando maquinarias y eso. Porque esta época vamos a ir terminándolo dentro de unos 5 a 10 minutos. Así que... Este... Ajá. Y entonces Alondra Michelle, pues ella creaba contenido, ¿verdad? Y ya se ha hecho en las redes. Ya la... O sea, yo te puedo decir... Yo no la consumo. ¿Sabes? Yo te puedo decir que he visto videos... La semana pasada vi un video en TikTok. Sale a todo tren. Por eso es que sé que le cancelaron el canal por 7 días. Y es un poquito triste porque yo sí sé que ella se ha fajado. Eso. Ella empezó hasta como primero... También uno de sus primeros contenidos... Primero de los primeros fue... Haciendo los... Los challenges de las tenis. Que sí, cambiando las tenis. Haciendo estos custom con spray y esto, lo otro. Y así ella fue poco a poco creando su contenido. Y yo te puedo decir que se ha fajado. Y pues me da pena, ¿verdad? Porque pues... Sé lo que ibas a decir. Ella está bastante en una de las... Si no me equivoco... Voy a ponerlo 10 para no irme tan... Creo que era 5 por lo que ya había visto en la foto. Pero voy a ponerle un top 10 de los mejores streamers con Ibai, con Juan... Sí, pero también eso hay que chequear. Porque, por ejemplo, a lo foque salió ni que sale más alto que... Que Aaron Play y Ibai. Eso... Mentira. Eso es cuestionable. Porque recuérdate que ha hecho las redes... Las redes tienen una clase de misterio. Yo siempre lo analizo, las redes sociales y todo. Lo que es YouTube y todo. Pero podemos bajar esto a lo foque con Ibai y esa gente. Si a lo foque no... A lo foque es streamer. Sí, él se hace este streamer. ¿Cuál es a lo foque? Él es dominicano. Él siempre tiene un amor y odio con Molusco. Ah, ya sé quién es. Sí. Y anyway, no nos vayamos por esa tangente porque eso está bueno para otro tema. Para otro podcast. Pues Alondra Michelle está pasando por eso y en verdad me da mucha pena porque ya... Yo sé que se esforzó mucho por lo que está haciendo, ¿entiendes? Por lo que ha creado. Ah, que no me gusta su contenido actualmente o no lo consumo así. Y consumí los otros días, como dije, un blog que ya subió, que estuvo de lo más chévere. Pero ahora mismo pues yo la siento para mi gusto un poco over. O sea, sobre dramático todo lo que hace y eso. Pero me da molestia y coraje que hayan baneado esa cuenta porque supuestamente es porque alguien se quejaron masivamente. Y pues eso es hacerle daño. Se queja la misma gente que nunca ha visto el contenido de ella y no sabe cómo ella, ella siempre ha sido... No en YouTube, pero desde que había empezado en Twitch, llegó un momento en el que siempre fue igual y llega la gente nueva y se empieza a quejar de cosas. Si no sabes cómo es la persona, ve sus primeros videos de Twitch y eso y entonces ahí va a entender el contenido. Sí, pero entonces ahí, si ejemplo, viene alguien ahora mismo tú bajas ahí de la oficina de los de vivienda pública de aquí, de residencial, te dice a ti, mira, necesito que vayas a hacerle esto ahora. ¿Tú lo vas a hacer? No. ¿Y para qué tú entonces estás diciéndole a la gente que vaya a hacer lo que... que averigüe antes de esto? Ellos tienen libre expresión. Claro, ellos tienen libre expresión. Pero ellos también tienen que... Yo... Es diferente porque yo no trabajo en la oficina, que no tengo por qué hacerlo. Y claro, también es obligatorio que ellos lo hagan. Pero un consejo es que antes de hacer algo, hacerle daño a una plataforma de una persona que se ha esforzado un montón, debería... Yo estoy de acuerdo, yo no estoy diciendo que... Y eso, porque eso es como venir, vamos a ponerle así, tú llegas a un millón de seguidores en algún momento y viene alguien y, ah, mira, no me gustó su podcast, voy a... vamos a empezar a ponerlo. Claro, y va a pasar, y va a pasar y me lo van a hacer. Y pues, eso es inevitable, deja eso. Y eso es inevitable porque, pues, va a haber gente que me van a odiar, gente que ya me odia, ¿sabes? Fuera de... de antes de crear todo esto, que, pues... Pero... Es inevitable, ¿sabes? Lo triste es que, pues... Es triste, pero también es una lección hasta cierto punto que... Ella tiene que aprender de que no puede depender de una plataforma como tal para sus gastos... Generar, porque de eso ella vive, ¿entiendes? Y ella no puede depender de eso del todo, porque, mira... Ahora mismo si Twitch cierra sus puertas, se fue a quiebra, whatever, y dice, mira, vamos a cerrar y no va a haber más Twitch nunca en la vida. ¿Qué ella va a hacer? Empezar otra vez en YouTube, digo, empezar no porque ella sube su contenido y eso. Pero yo pienso que... No sé, no sé. No sé, es un poquito difícil, porque... Sus donaciones, ¿sabes? Ella vive de las donaciones de Twitch y lo que Twitch le paga, bla, 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 pero... Es un poquito fuerte y, en verdad, traigo el tema para que, ¿verdad? Querer conciencia de que no hagamos esas cosas de... Mira que yo a veces, incluso vuelvo y digo, a mí no me gusta el contenido de ella. O sea, para mí ella está abusando de lo que es... Mucho tema. De lo que es, pues, la... Jugar con la idea de que si es del ambiente o no es del ambiente y jugar con eso y la intriga. Y para mí eso, para mí... O sea, yo, ¿verdad? Soy alguien cristiano, soy alguien creyente. Y soy persona también que pienso que, pues, este... Tengo mis creencias y no es en contra de la comunidad, por si acaso. Y sé que mucha gente creyente va a decir, ah, pues, está mal, está erróneo. No, pero al contrario. Pienso que, mira, si tú lo eres o no lo eres, no deberías jugar con eso porque eso no es para jugar. Pero, yo sé que también el mundo de la creación de contenido es fuerte y tienes que vivir del clickbait. Tienes que vivir de crear esa intriga. Porque si no, ¿para qué te van a ver? Si no está esa intriga de decir, ah, diantre, espérate, se le zafará un beso esta vez con Ray. O no, esto, lo otro, caray, qué de esto. Y pues, sé que es fuerte. Pero yo creo que ella tiene mucho talento para hacer otras cosas mejores. Pero, en fin, la admiro, a pesar de, como te digo, no consumo su contenido y no me, no es que me llame la atención. Y tampoco es obligatorio que la gente lo vea. Claro. Y, pero la admiro mucho porque ella ha creado algo que muchos quisiéramos tener. Y muchos vamos a, vamos a luchar para obtener, ¿entiendes? Ella lo ha creado a su corta edad porque eso es otra cosa. Ella no llega ni a los 25 años. Tiene, Alondra tiene, creo que es, 10, Alondra tiene, creo que 20. No, 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 ella, de esto, de nada. No, sinceramente no me se le da, de ella. Eso, eso lo, lo, lo confirmaremos después. Eh, eh, vamos a buscarlo. Y mis alumnos están en el cuarto, así. Vamos a buscarlo aquí en Google, a ver si de casualidad sale, este, Alondra Michelle. Vamos a googlear. Este, algo que él quiera. ¿Vas a hablar de Alondra Michelle en lo que yo busco esto? No. Vale. Estira el, estira el chicle, da, vamos, vamos, vamos. ¿Qué más te puedo decir? ¿Tú sabías que Ale era Fondella? Sí. Sí, lo sabía. Era Fondella y ahora está ahí también. Pues, este, no sé qué. Alondra tiene 29. 29. Ray 25 y... Ale es 19. Y Ale no, sale que no está especificado. Ale estaba, Ale es sagrado, la otra vez de grado 12. Ale tiene que tener como 20 o 19. No, el máximo exagero es 20. 20. So que, oye, a 29 años y ella lleva un cojón ya en esto, ¿entiendes? Oye, ahí sale un video hace más de cuatro años y ese yo sé que no es el más viejo que ella tiene. So que, ella está como los 18 años más o menos creando contenido. Yo llevo ya con tu madre 13 años y ella ya lleva, ya ya estaba en eso, ya estaba empezando como un año y pico después. El primer video que yo vi de Alondra fue de que habías roto un plato. O algo, no sé qué fue lo que ella había hecho, yo vi. Pero creo que tenía como 18 porque fue, ella también hizo un blog de que empezó en la universidad y así. Sí, eso sí. Así que creo que tenía que tener como 18 o 17 como mucho cuando empezó o 16. Sí, no, no, que eso pues, ella tiene sus años metiéndole. Que lo merece. Yo diría unos 10 años aproximadamente, cuyozima. Vamos a poner de 10 a 12 años. So que, no, y ella creó su estudio y empezó a meterle y supo identificar, porque eso es algo importante, saber identificar. Que decir, espérate, tengo que, ya yo sola no de esto, pues, no del todo puedo seguir manteniendo esta rueda. Pap, me metió a Ray y metió a este y a Alex. Creo, no estoy, no he chequeado. Y, 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 perdona, y que cada quien tiene lo suyo también. O sea, no es como que, ah, dame exclusividad, dame exclusividad a mí, ustedes son parte de lo que yo hago, punto y se acabó, no pueden hacer lo suyo. Yo les pago y ya, no, no, no. Si no me equivoco, ella, este, Alondra, fue la que le escribió a, a Ray para eso. Si no me equivoco, fue con Peluca. Yo había escuchado algo así. Sí, que fue que ella vio Talento, algo así. Hay hasta comentarios de Alondra y a Ray desde el 2019, por ahí, en TikTok. Sí, que, pues, vamos a... Que Alondra la ha visto ya desde hace tiempo a Ray. Claro, claro. Y, y, es cuestión de, de, y ha sabido cómo, cómo moverse y hacer los streamings, saber lo que el público le gusta. Y, pues, oye, ha entrevistado a Villana Antillano y a... A John Mico. Y a John Mico, que John Mico fue el que le escribió a ella. John Mico. O sea, oye, tú sabes que fuera de vacilón y... Yo creo que Antivillana... Ah, Villana, Antillana. Antillana, 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 no sé cómo es. Ajá. Villana, creo que fue que ella dijo que los quería conocer también. Sí, que, que está, está, ella se ha movido, o sea, volvemos a lo que te estoy diciendo. Ya, ella no es ninguna zángana, ¿sabes? Y yo te voy a decir algo, y esto es fuera de broma, ¿sabes? Porque la, eh, John Mico es, eh, es del ambiente. Y, pero, yo te puedo decir que John Mico, de las cantantes, oye, y que aquí me van a decir, no, que están locos, que, no. O sea, por encima de Karol G, de, de un montón de, de, de artistas, John Mico para mí es la, de las mujeres más bellas que hay. John Mico es preciosa. John Mico es, o sea, es, 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 no tan solo que ella tiene su propio flow, ¿sabes? O sea, que, 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 que ya lo tiene bien mangado eso, de que ya ella es única. O sea, ella me recuerda, y aquí se me, aquí sí que me van a baniar el que escuche esto, que sea de, de los años míos y eso. Ella me recuerda mucho a los inicios de Avril Lavigne, que tenía su flow, que no le importaba, que, que, que la gente dijera, lo que pensara. O sea, y para mí John Mico es, es, es hermosa. No estoy diciendo si esas canciones me gustan o no, o sea, honestamente escucho más que una canción de ella, que es la de, la que, Hablando Claro, eh, que es bien pegajosa. Es con V, mami. Ah, es con, ¿cómo? Este, a, a, ella está buscando. Pero John Mico es bien bonita, John Mico sí, es bien bonita ella. Y, también fue Angie Velasco. Ese, en su casa lo conoce, no sé quién es, mami. Papá. Eh, Angie Velasco es una streamer. Sí. Esa. Sí. Ay, qué bonita. Ay, yo la había escuchado. Sí, ya una vez la había puesto. Pues John Mico me recuerda a ella, ve, que tiene ese flow, el tipo, que como que, mira, yo soy así, el que le gusta que le guste, punto. De hecho, John Mico usa también pantalones así bien anchos. Sí. O sea, que ahora mismo Aurel Lavigne se dañó, porque ella, pues, se fue más girly, más, más mercado normal, ¿sabes? Que la gente la consuma más. ¿Le gustaba ese estilo que tenía? Y, pues, ella me recuerda, John Mico me recuerda mucho a ella. Y John Mico, John Mico es bella, ¿sabes? Sí, pues Angie Velasco es, este, es amiga de ella. Este, Angie Velasco es la que hizo la de esta, la que yo te hablé de la música, de esta re loca. Este, Angie Velasco es argentina. Ok. Ella conoce a, no sé si es amiga de ellos, pues ella conoce a Ibai, a Carre, a Spring, Spring, como se diga el nombre. Ah, me recuerdo que me habían mencionado algo. Sí, a Carre. Yo veo a Carre y a los otros. Pues ella... ¿Dónde abajo, Angie Velasco? Ella se tenía, hizo hasta chavando una polémica con Alondra y todo, ¿ves? Sí, 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 ya, ya. Hace tres meses, ¿ves? 1.1 millón de views. Sí. Y eso es otra... 87 millones de seguidores. Y eso es otra cosa, Alondra busca rápido, le hacen para un, para un colaboración o algo y ella va a Zumba, ¿sabes? Sí. Otra cosa que a mí me gusta mucho de Alondra Michelle es que... Mira, a Carre allá, a Spring. Sí. Algo que me gusta mucho de Alondra Michelle es que ella siempre está puesta para darle foto a sus fanáticos. Sí. A ella la paran mucho y le dicen, mira, y ella, dale, dale. Sí, que a mucha gente no le gusta eso. No, y se incomodan o algo, pero nada. Ahí están pegando el trimel cerca de donde yo vivo, así que vamos a terminar este podcast hasta aquí. Así que nada, mi gente, en el que alí, gracias por hacer este podcast conmigo. De nada, después tenemos que hacer el de Walmart vs. K-Mal. Sí. Y nada, mi gente, nos vemos suave por ahí. No olviden darle like, subscribe, activar la campanita. Seguirnos en todas las redes sociales que aparecemos bajo Estudio Garcigan. Y así que nada, mi gente, nos vemos suave por ahí. Vayan con Dios. Bye. Bye. Bye.